Estás aprendiendo otro idioma extranjero y tu nivel está entre A2 y B1. O sea, te parece muy difícil justamente pasar esta etapa. Hoy te doy un tip cómo hacerlo de manera muy simple y eficaz. Mira, empezamos. Si estás en nivel A1, B1, pero todavía sientes que te falta para hablarlo, para escribirlo, para entenderlo, pero según el libro Estás Allá, haga este ejercicio. Trata de aprender idiomas extranjeros gracias a la técnica de familias de palabras. O sea, cada vez que ves una palabra, una raíz de una palabra, piensa en otros. Por ejemplo, mira, eso es un sustantivo, pero a mí me parece que yo conozco una palabra que es bien similar, que es adjetivo. O sea, por ejemplo, imaginamos que estoy aprendiendo, bueno, idioma polaco en este caso, y voy a decir Mieszkać, que es vivir. Ah, pero yo conozco también palabra vivienda, que es Mieszkań. O puedo tener también adjetivo, ¿no es cierto? Que algo, el lugar está vivido, que en polaco se dice Zamieszkań. Y bueno, después puedo conjugar el verbo. En idioma polaco puedo tener el verbo de dos aspectos. Entonces, eso me ayuda ya tener una mapa mental, eso también es súper, como ejercicio de el mismo raíz de palabra con un montón de posibilidades. Y cada de estas posibilidades puedo hacer una frase. Y cuando hago una frase veo dónde se ubica y cómo puedo hablar. Y eso me puede ayudar a memorizar el vocabulario que justamente va desde este raíz, pero me multiplica las posibilidades que puedo tener. Entonces, memorizar nuevo vocabulario que ya tiene este mismo raíz. Así que, siempre tratan de imaginar las palabras que aparecen, están en este núcleo de vocabulario. Por ejemplo, los libros muchas veces de vocabulario para aprender un idioma, que puedes hacer también de forma autodidacta, tienen muchos ejercicios justamente de esta forma. Los textos que están escritos y entre las frases es el mismo vocabulario, pero de otra función en la frase que se están repitiendo para acelerar tu memorización y para que lo veas en el contexto. Para eso son muy buenos los libros de vocabulario que siempre puedes hacer en tu casa y en este justamente ejercicio, un tip de aprendizaje, se están basando. Obviamente, si son unos buenos libros para que aprendas otro idioma extranjero, pero vos también lo puedes hacer solo en tu casa. Así que, si estás en nivel A2B1, te aconsejo el ejercicio de familia de palabras. También hay otros ejercicios como, por ejemplo, sopa de letras, que puedes encontrar, por ejemplo, en mi libro. Yo les llamo el libro de diversión porque vos de verdad ni sientes que estás aprendiendo un idioma. Simplemente estás haciendo unos ejercicios o actividades que te ayudan a conectar los conocimientos o visualizar algo. Y, por ejemplo, en sopa de letras hay mucho vocabulario de la misma familia que mirando y jugando estás ya conectando para después usar obviamente en otro ejercicio o en tu vida real en el contexto comunicativo. Así que, te invito a hacer este tipo de ejercicios y obviamente te invito a mi libro que está hecho también de esta manera.